bienvenidos a este nuestro canal hoy les hablaré del cordón umbilical de nuestro bebé cómo curarlo tras el parto el cordón umbilical pierde su utilidad debido a que el bebé comenzará a alimentarse de otra manera el cordón umbilical debe cortarse a unos 4 centímetros del abdomen del bebé y para hacerlo el ginecólogo sujetará entre dos pinzas hemostáticas que contienen la hemorragia el trozo del cordón sobrante será sujetado con una pinza o clip especialmente de plástico el cordón umbilical tarda en desprenderse entre 8 y 10 días la herida que queda cicatrizará entre 3 o 5 días después de la caída durante este tiempo lo ideal es curar el ombligo con alcohol a 70 por ciento y con clocidina que es un líquido transparente que actúa como desinfectante y que evita infecciones si quieren alguna otra recomendación les daré la que yo utilicé para curar el de mi bebé que fue polvo de nicopodio deben mantener lo más seca posible esa área para evitar infecciones mis amores espero que les haya gustado el vídeo se suscriban le den un like y lo compartan suscríbanse